bienvenidos a la gráfica representarla como un intervalo modelo 1 tenemos la recta desde menos infinito hasta más infinito en el punto menos 3 está lleno es decir está cerrado va con corchete o paréntesis angular y en el punto 4 también está lleno entonces la solución la representaríamos desde menos 3 hasta 4 con corchete en ambos extremos en el modelo 2 que podemos decir tenemos la recta el 5 hay un hueco y en 8 está lleno entonces lo podemos representar como 5,8 donde está el hueco paréntesis y donde está lleno el corchete es un intervalo cerrado modelo 1 y en el modelo 2 es un intervalo semi abierto a izquierda espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima